Bueno, algo que adjudicaron antes de la batalla, Mano. Pongo un queso. Pongo un queso. Mano, algo que adjudicaron antes de la batalla. Putanate, no sé. Fantástico, fumancho para ver quién comienza. El que sale elija, fumancho. Fantástico, te mirá caquiña y comienza... Comienza Rasec. Qué malicón. Comienza Rasec. Ay, eso va a ser en TikTok. Eso va a ser en TikTok. La temática es... TikTok, creepypasta. La temática es ropa. Ropa, 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 ropa. ¡Ropa! ¡Ropa! Yo no veo a las peles con las manos arriba. ¡Eso es todo el queso y con las manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Sai, tai, 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 tai! ¡Viva! ¡Una, un queso! Claro que ropa, ropa, ropa es manica. Porque con la ropa no aseguramos el punto de partida. No me gusta la ropa ni de marcas conocidas. Antes que la salida, prefiero yo la salida. La salida, la salida pa' tu cara. Porque tú querías ropa cara. Te costó la Sara. La Sarita. Tú lo entendiste. Ropa cara. No usar estos chistes. Si quieren hablar de ropa ahorita, si estás con la camisa de Pepe cuando se quiso gilear a Isabelita. Oye, sí. ¿Y de tu ropa qué chucha voy a decir? ¿De su ropa? Es verdad. No, no te quería insultar. O sea, de hecho te quería saludar. Y eso que huele a mierda. ¿Tu ropa está en el grado? Es que esta banda dice ropa retro, compra ropa vintage. Y luego cobra 200 soles por pagar en el Insta. No seas pendejo, mano. ¿Por qué tú no estás bien? ¿Le pongo por llame o por fling? ¿Pero qué pasa por diem? Oye, pero este está demente, mano. Tú eres tan dientón que tienes que comprarle ropa a tus dientes. Sí, porque este te delata. Hablaría de ropa de tu abuela. Pero anda calata. Ya. Pero por la ropa yo no gano. ¿Qué carajo? Por la ropa gano. No me hace más o menos humano. Puma y Adidas. Envidias a tu hermano. Envidio a tu hermano porque me pide socorro. Mi causa tiene la ropa, el outfit, el rorro, pirrorro, chivolo. Cocoploro, así, idiota. Es solente de nerd. ¿Qué tal ropa? Por la ropa no gana, pa' tener vida sana. Pero tu abuela cuando la cachan, ropa gana. Porque le compran ropa en Plaza Bea. Y encima no bonita, ropa fea. ¡Mierda! ¿Ya nadie está acostumbrado a hacer la ropa de tu abuelita? Pero no tiene derecho a una repli en el 3, 2, 1. Bueno. ¡Mierda! Se reprenan entre todos. Que no pases gay. Listo, la más difícil la que no pases gay. Bueno, vamos, vamos. ¿2 por 2, no? No, 4 por 4. El que no pases gay. Ese inicia de aquí, ¿verdad? Ese inicia de aquí, ¿verdad? No deja la gente con la mano arriba, el otro con la mano arriba. Espere un segundo, espere un segundo. Ahí termina. ¡En 3, 2, 1, tiempo! Oye, sí, bajan la hierba. Puta madre, jurado de mierda. Oye, sí, hermano, aquí yo saco oro. Mato al cara con sueño y a mi causa te odoro. El cara con sueño, pero el cara con sueño te abandona. Porque con su sueño se cobran más de tres clonas. Igual no no funcionas. A la firme dentro de esta porte, con esa cara de tarado, te bajas con sueño hasta el norte. Hasta el norte, por eso bajas su porte. Y como es cholo, le cobran peaje y porte. ¡Carajo! ¿Qué vas a hablar? Es chino y mamá. Sí, mi hermano. Y hay estrellas. A ver, dile a tu vieja que se clone para que haya otra perra como ella. Sí, mi hermano, porque sabes que no aguanta. Perras como tu vieja en el mundo faltan. Obviamente que clone más chicas como ella. Porque mi vida me enseñó que mi madre es la mujer más bella. Tú te estrellas, loco, te descolocas. Antes de hablar de mi vieja, te rompo la boca. Para eso se se vea. ¿Para rapearte a las huevas? ¡Puta madre! ¡No me estupas! ¡Te peas a la flaca! Tu vieja perra chupapinga chupapena e improvisa. Mano, a ver, rompeme la boca o más tarde me avisas. Oye, sí, esto no es un MC. Entonces voy a decir que tu vieja es muy bonita para que no te escurrí. Te rompo la boca, oye, pedazo de rapero. Lo vemos más siguiente, más allá por el paradero. Si igual no hay terceros. Hacé lo más bonito que sea por dios, en serio, yo te clavo. No hables tan bajo porque tú eres chico, lo pago. ¡Uy, qué va! ¡A la firme! No sé qué están hablando. En esta batalla me estoy pegando. ¡Uy, te pasan el chino! Me imagino cuando cachan y le piden que hable el cochino. ¡Uy, qué sucio! ¡Hala, cabrón! Ya sabes, después se da el paradero. Ya, no hay réplica. ¡Héplica, muerda! En 3, 2, 1... Garabato, Garabato, Garabato. ¡Pasa Garabato!